Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar con todos ustedes, de exponer algunas realidades que tiene el Medio Oriente e Irán, y cómo se están desojojando los acontecimientos. En realidad esta reunión no podía tener más oportunidad, porque esta mañana dos petroleros, uno japonés y otro noruego, fueron atacados en el Golfo de Man. Hace un par de horas el secretario de Estado Pompeo atribuyó directamente a Irán el ataque a esos buques, los cuales conducían petróleo de la zona del Golfo, y las tripulaciones tuvieron que abandonar los buques. Ya hace un mes hubo un ataque también, pero que no se había determinado con precisión el origen contra otros cuatro buques petroleros que estaban en un puerto, cerca de un puerto también en la región, cerca de la costa de Oman. Esto demuestra la gravedad de esta situación, porque ustedes tienen que pensar que a través del estrecho de Ormuz, que está al lado del Golfo de Oman, pasa el 30% de la producción de petróleo mundial. Ahora, a su vez, uno de los buques atacados fue japonés, y esto coincide con una visita del primer ministro de Japón, Abe, a Irán, que es la primera que ocurrió en un periodo de 30 años, aproximadamente. En realidad, la visita de Abe, entre otros motivos, tiene por objeto transmitir un mensaje de Estados Unidos hacia Irán en la búsqueda de buscar una solución negociada de la tensión que existe entre los Estados Unidos e Irán, que se agravó desde que hace un año aproximadamente, el presidente Trump dejó sin efecto la participación norteamericana en el acuerdo nuclear que se celebró en julio de 2015 entre Estados Unidos e Irán, y también con otros miembros del Consejo de Seguridad, es decir, Francia, Reyes, Inimio, Rusia, China, junto con Alemania y con la Unión Europea. Ese convenio fue el resultado de muchos años de negociaciones y fue impulsado, es decir, digamos unos 15 años de negociaciones, pero sobre todo se logró su implementación debido a que los Estados Unidos fue capaz de desarrollar un conjunto de sanciones que llevaron a Irán a la necesidad de aceptar una serie de condicionamientos a su programa nuclear. Este programa nuclear es un programa muy avanzado, curiosamente o, digamos, tiene interés señalar que en los años, entre los años 70, esta Argentina tuvo una participación en este programa nuclear iraní donde hubo varios ingenieros argentinos que desarrollaron la época del Jadirat, es decir, algunos elementos del programa nuclear iraní. Lo cierto es que en el año 79 tiene lugar la revolución islámica, que fue una revolución que cambió totalmente las características del sistema iraní. Irán, en ese momento, que ya tenía en marcha un programa nuclear, bueno, que estaba inspirado por el Jadirat, que dejó por unos años estos esfuerzos nucleares, pero consecuencia de la guerra que tuvo en 1988 con Irak, emprendió nuevamente un programa nuclear muy amplio, donde contó con la cooperación sobre todo de Pakistán a través de un científico, Kant, muy importante, en el que le transmitieron un sistema de centrifugas que después se fueron desarrollando y que le dio a Irán la posibilidad de enriquecer un año de una manera muy sofisticada. Lo cierto es que la idea del presidente Obama en su momento fue lograr un retraso de la capacidad nuclear iraní y porque en el momento, en el 2010, cuando se firma este acuerdo, las posibilidades de Irán eran muy cercanas a tener material suficiente para la construcción de un artefacto nuclear. Y ahora existen elementos que demuestran que ese avance de Irán fue muy importante, sobre todo ya desde los años 2003-2004, donde en ese momento se habría interrumpido el avance hacia determinados elementos de un arma nuclear, pero no en otros, como es los avances en el proceso de enriquecimiento. Entonces la actitud de Obama fue, bueno, vamos a buscar una estructura que permita a través de un sistema de inspecciones que realizan lo IA limitar la posibilidad de que Irán pudiera llegar a un arma nuclear en un plazo muy breve y extenderlo de manera tal de poder limitar el tiempo en la producción de la arma nuclear. Lo cierto es que la posibilidad de un conflicto militar fue muy grande y Israel intentó, sobre todo en la época del presidente Bush, una acción militar de los Estados Unidos. Yo en ese periodo era embajador en Israel y me consta directamente los esfuerzos hechos por Israel para convencer a Estados Unidos acerca de la necesidad de actuar militarmente. En cambio, la política del presidente Bush fue muy reticente de esa actitud, sobre todo porque la posibilidad de detener por menos militares esta capacidad de Irán es muy relativa porque Irán adoptó una serie de medidas que le permitieron desarrollar sus capacidades nucleares en lugares muy protegidos, lo cual es una acción militar que era difícil de llevar adelante. Lo cierto es que se llega al acuerdo nuclear por presión de sanciones. En Irán hay un grupo dentro de los políticos iraní que acepta la conveniencia de celebrar este acuerdo y que es el grupo que estuvo representado por el actual presidente de Irán que se llama Khosrani. Pero a su vez el líder suprema Khamenei y otro grupo vinculado con la Guardia Revolucionaria iraní siempre mantuvo una posición de dudas acerca de la conveniencia de firmar ese acuerdo. Ahora, el acuerdo se suscribe, pero es un acuerdo que tuvo por objeto solo la capacidad nuclear de Irán, pero no limitó su capacidad misilística, que es importante. Y a su vez sus actividades en el Medio Oriente, que incluye un control bastante importante de los desarrollos en Irak, una presencia importante en Siria, donde fue uno de los sostenes que ha tenido el régimen de Bashar al-Assad para resistir el levantamiento de los sunitas en el país y de otros grupos, y a su vez que tiene importancia ya desde hace años en el Líbano. Es decir, que el convenio nuclear, es decir, estaba limitado solo a lo nuclear, a su vez tiene una serie de plazos que van entre 10 y 13 años al control de las actividades nucleares de Irán, a pesar que a su vez Irán es miembro del Tratado de No Proliferación. De esos 13 años se han transcurrido 4 y en la situación actual es que Estados Unidos ha dejado de aplicar el acuerdo nuclear. Y en realidad los europeos son reticentes a esa política norteamericana y a su vez Irán lo sigue aplicando, pero ya como una reacción ante la política norteamericana ha anunciado que va a comenzar o ha comenzado a enriquecer uranio, a aumentar sus capacidades de uranio y de agua pesada, y a su vez a partir del mes de julio comenzaría a poner en marcha un mayor nivel de enriquecimiento, al 20%, y a su vez actuaría o modificaría su política o sus compromisos con respecto a una central de agua pesada en que se encuentra en Arac. Es decir, que hay una tendencia a la confrontación entre Estados Unidos e Irán que ha sido atenuada, por un lado, por la búsqueda o ciertos elementos que demuestran que Estados Unidos está buscando una... Es decir, el objetivo sería una renegociación del acuerdo nuclear existente, poniéndole, digamos, ampliando sus características y a su vez buscando una limitación de la capacidad misilística de Irán y a su vez ciertos compromisos acerca de sus conductas en el Medio Oriente. Ahora, Irán ha seguido una política hasta ahora de resistencia pasiva, es decir, no ha denunciado el acuerdo, lo sigue cumpliendo, pero, digamos, hay elementos que permiten suponer que en determinado momento la situación se podía acabar. El líder supremo ha dicho que Irán no busca un enfrentamiento militar y ahora ya Irán hay que tener en cuenta que es un país que no es militarmente fuerte en sus fuerzas armadas, es decir, son fuerzas armadas obsoletas, la inversión no ha sido muy grande, de ellos ha sido alrededor de 900 millones de dólares en los últimos cinco o seis años, mientras los países del Golfo Pérsico han, digamos, superado proporciones astronómicas de esa cifra iraní, es decir, que ellos no tienen unas fuerzas armadas importantes, pero tienen capacidad misilística y después se han especializado en la guerra simétrica, es decir, tienen la Guardia Revolucionario, que es un grupo importante de grupos paramilitares y otras organizaciones, más o menos con unos 600.000 hombres. La función, es decir, Estados Unidos está tratando de dar, hay informaciones, de buscar una vía de negociación, pero para Estados Unidos es muy difícil porque las relaciones entre los dos países desde el año 79 y desde la toma por grupos iraníes de la embajada de Estados Unidos se ha roto esa, digamos, toda relación entre los dos países y a su vez, digamos, el objetivo fundamental o, digamos, teórico de Estados Unidos sería un cambio de régimen en Irán, pero eso todo permite suponer que es un objetivo inalcanzable porque este Irán ha sido capaz de desapoyar una estructura en el cual hay un grupo clerical que controla el país apoyado por la Guardia Revolucionaria, que es una guardia que no solo tiene una participación militar, sino que también controla una serie de negocios y de elementos en la economía iraní. Ahora, lo cierto es que el campeón de buscar una lucha, es decir, un enfrentamiento militar o eliminir la necesidad de actuar contra Irán ha sido el primer ministro de Irán, Neta Yahu, y en eso ha tenido éxito en, digamos, que el presidente Trump comparte esos puntos de vista. Estados Unidos ha aumentado en los últimos meses su presencia militar en la región, es decir, un grupo cabezado por un portaaviones y una serie de elementos, de aviones que se han trasladado a sus bases en el Golfo Pérsico, sí que es una situación muy complicada que tiene incidencia no solo por la posibilidad de un conflicto, sino también por su influencia en el precio del petróleo, por las características de la zona geográfica en cuestión. Gracias, Cecilio.